Los intervalos se pueden clasificar en ascendentes o descendentes. Un intervalo es ascendente cuando el primer sonido es más grave que el segundo. Será descendente cuando el primer sonido sea más agudo que el segundo del intervalo. Son intervalos conjuntos aquellos en los que los dos sonidos aparecen juntos, seguidos, como si fuera una segunda. Son disjuntos aquellos intervalos en los que sus sonidos no aparecen juntos, seguidos, como si fuera una tercera, una cuarta. Son intervalos melódicos aquellos en los que primero suena un sonido y a continuación otro. Son intervalos armónicos aquellos que se producen y suenan a la vez.